Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un despliegue impresionante de los ninjas de San Lorenzo de Almagro para la salida de su equipo. Sebastián, ¿me permitís? Sí, sí. Ramón, qué linda fiesta otra vez y con toda la gente. Y la gente no es solo ahora, sino viene acompañando del inicio del campeonato. Estamos muy contentos. Y bueno, esperemos un gran partido. Ha ganado Boca. ¿Y cómo lo viven los jugadores? ¿Cómo se les saca la presión en esto? Tranquilo. Creo que siempre supimos que dependemos de nosotros, no de los demás. ¿Qué les dijo la parte táctica en la charla previa? No, tenemos que apretar. Se le iba a apretar el inicio como hacemos siempre. Vamos a intentar jugar igual. Que disfrute de la fiesta. La de igual. Orión, Bottinelli, muchos de los chicos que fueron dirigidos por Gustavo Alfaro se acercaron a estar a línea para darle un abrazo. ¿Habrá campeón? ¿Se define el campeonato? ¿Podrá ser San Lorenzo campeón del fútbol argentino? Cronómetro en cero, señores. Y ya estamos viviendo. San Lorenzo y Arsenal. Ya está jugando Buedo. Aquí el abogado final del marido para Rey. La entrega hacia atrás. Ahora para Jonathan Bottinelli. Ahora San Lorenzo tiene 40. Boca tiene 38. Bottinelli. Pegaban Raimonda. Bottinelli. Le quedó para Pérez. Pérez. Se viene Raimonda. Pidían offside Raimonda. Llegao, bueblo, llegao, bueblo, llegao, bueblo. Acá estaba el burrito Rivero. Qué bien que hizo pasar de largo a llama. Se viene con la pelota Rivero. Por adentro va la gasta Fernández. Aparca a robar pelado San Martín. El tridente ya está cerca del área. Y Arsenal. La tiene la Messi. Silbera en el área. También está la gasta. Sigue el pocho. Alta contra el pocho. Y allá por los finales le pega el malevo Ferreira. Hay tiro libre para San Lorenzo de Almagro. Atención que está Bottinelli por el segundo palo. Tula también va bien arriba. La gasta Fernández quedó libre para el rebote fuera del área. Y sobre el sector izquierdo. San Lorenzo busca el gol del campeonato. Que bien le pegaste, malevo. Señoras y señores, para Bottinelli. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver en qué termina. ¡Pegale, pegale, Lobo! ¡Pegale, Lobo! ¡Pegale, Lobo! Rebotamos la pelota en Gato Alfie. Insiste con la pelota San Lorenzo de Almagro. Se salvó a Arsenal. La tiene Ledesma. Insiste Ledesma. Mete Raimonda. Mete Ledesma. Gana llama. Pierde llama. Qué lío que se armaron. Ya la entregaba para acá el maligo Ferreira. Este es Bottinelli. La gasta. Kirsi. En el área está Silbera. Sigue Santiago. La Messi. Se vendrá de centro para el Fuki. Los pera, Silbera en el área. Y así va el Fuki. ¡Tula! ¡Gol! 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 De San Lorenzo de Almagro, de Tula. Sueña con el campeonato. Por ahora, el equipo de Ramón se queda con el título. ¡Tula! El de los goles importantes. Tula es el héroe de la tarde. ¡Siete minutos! ¡San Lorenzo le gana a Arsenal! ¡Con gol de Tula 1 a 0! Y Tula lo señala a la Messi. Este reparto de felicitaciones y de agradecimientos tiene que ver con el espíritu que anima a este San Lorenzo. Este es la Messi que envía al centro. Este es Tula que se lleva sobre Secaia y concreta. Un arquero que se queda en la valla, que no va a buscar. Una vez que parte el cabezazo, prácticamente queda casi indefenso. San Lorenzo, que había estado permanentemente en el ataque, que había buscado la ventaja en el marcador desde la iniciación del partido. El partido lo consigue con un centro pasado y un cabezazo. El centro de Raimond, arriba Castelllione. Había rebotado la pelota en Tula, sale el arquero, la busca Secaia, sale el arquero. El arquero la perdió, el pelado por arriba y esto vale, está el empate. Estaba cobrando la falta el árbitro antes. Sí, y no vieron un penal que le hace Kirchik a Secaia cuando sale la pelota en forma de centro. Terrible, Enrique, terrible. Lo tenía abrazado. Amarilla para Secaia por protestar. Y en la gata, y en cara la gata. La gata. Ya sube su amigo el manevo. En el área está el Kuki Silvera. Este es el Pocho Labessi. Insisto con que Silvera está en el área. ¡Pegále vos, Pocho! ¡Pocho a 0-2, Pocho a 0-2, Pocho a 0-2! ¡Claro! ¡Gol! 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 De San Lorenzo ahí nomás del título. Ahí nomás del campeonato. ¿Querías hacer el gol del torneo? ¡Pocho a 0-8! Ha trabajado con cierta productividad en algunos sectores con la pelota, pero le falta confidencia ante los sobras de San Lorenzo. ¡Gol! 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 Raimonda vuelve Jerzyg, Ledisma, Garnier, 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 Óbolo, 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 Justito se la peinó Bianchi Arce, será tira de esquina de la izquierda para Arsenal. Hay tiro de esquina para Arsenal que busca el descuento, centro de llama. Va a bajar la Secaia, la bajó Secaia, Castellone, en la línea, ¡Gol! 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 De Arsenal a los 27 de este primer tiempo, Mauro Óbolo, dice que San Lorenzo gana, pero ahora gana 2 a 1. Creo que está mucho más de acuerdo, el resultado con el desarrollo, pero es curiosa la maniobra, ¿no? El cabezazo de Secaia, una pelota que pica, era del arcero prácticamente. Y sin embargo estaba Bottinelli muy cerca, y en el rechazo habilitan a Óbolo, algo parecido a lo que sucedió con la Bessi, ¿no? Que recogió un rebote, aquí también el jugador Óbolo recoge la pelota de parte de un jugador de San Lorenzo. ¡Silvera a la Bessi! ¡Gol! La encontró Mario Cuenca. Y acá tenemos otra para San Lorenzo, ¿eh? Desde el punto del penal y de media vuelta, justo a donde sale el arquero. Ibai no podía, Ecuador Pérez. La gata Fernández para quién? Para Kirchig. Y este para la gata. Y de primera para que se venga el Pocho. ¡Vamos, Pocho! Todavía para el tercero. ¡A ver, Pocho! ¡A ver, Pocho! ¡A ver, Pocho! La encontró el arquero. Era el tercero de San Lorenzo, Balmagro. ¡Ya la tiene Mario Cuenca! Muy bueno. Muy bueno lo de Fernández y muy bueno lo de la Bessi. Porque Fernández con una limpieza, con una tranquilidad, la habilita. Y la Bessi engancha y va y define. Se acomoda, la baja con la planta del pie de la pelota. La sacaron para Llama. Llega Óbolo al área. A marcar va el burrito. Llama si lo tira hasta Garnier y Óbolo. ¡Otra vez! ¡Gol! 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 De Arsenal, de Boca, de Estudiantes. A los 30 minutos de este primer tiempo. ¡Mauro Óbolo! Que dice que ahora están 2 a 2. Lo ganaba San Lorenzo por 2 a 0 dos veces, Mauro Óbolo. Dice que ahora aquí hay empate. Va cerrando Ferreira. Óbolo queda ante los dos jugadores de San Lorenzo de Almagro. Se adelanta a él, Antisipa. Y le gana a Bottinelli. Porque se sorprende Bottinelli. Y ve el fiel desde atrás. Y cabecea justo. ¡Qué lío se armó, se calla! ¡Cuki! ¡Alguna te va a quedar, Cuki! ¡Se viene la gata! ¡El Cuki! ¡El Pocho con la zurda! Si no pegaba en la pierna, no sé si llegaba a Cuenca. ¡Tiro de esquina! San Lorenzo presionó en el medio. Ganó la pelota. Y fue y resolvió ya con una jugada peligrosa en el área adversaria. Peligrosa me refiero. En favor de San Lorenzo. Insisto con que Silvera está en el área. La ves y ya lo sabe. También se mete Gersi. La gata libre, la gata libre, la gata libre. Cuenca salvó. Cuenca salvó. Cuenca salvó. ¡Oh! ¡Viene el remate! Cuenca otra vez. Acaba de salvar al conjunto de Alfaro. Acaba de salvar. A Boca y al Pincha otra vez. Cerca estuvo Tula. ¡Qué reacción del arquero, ¿no? Estas son las posiciones. A esta altura de la tarde. San Lorenzo 40, Boca 38. Quedan 45 minutos decisivos. Aquí están 2 a 2. San Lorenzo y Arsenal. Queremos ver si San Lorenzo puede ser campeón. Este es el fútbol de primera. El segundo tiempo de San Lorenzo 2. Arsenal 2. San Lorenzo busca del campeonato. El que va a buscar la pelota por acá es el color de Lisma. Arriba iba el burrito Rivero. Ya la sacaba Santiago Quircí. La gata Fernández. Sale a buscarlo lejos a Martín. No hay falta. La tiene la gata. La gata para el burrito Rivero. La entregaba para el Pocho Navesi. Se viene la gata. Ya para Malevo. Ya para el Malevo que está libre, gata. Si lo veías. La gata que intenta. Carnier. Acá está el colombiano. Ahora sí el Malevo. Se vendrá el centro para el Kuki. Se vendrá el centro para Silvera. Goy. La gata. ¡Goy! 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 Gol de San Lorenzo, a los 45 segundos, la Gata, Gata de Cime, fue el del campeonato Gata, de Cime, Gata, es el del título, San Lorenzo 3, Arsenal, Arsenal 2. El último envío, pero la cosa había arrancado desde el propio campo de San Lorenzo de Almagro, una apertura sobre la izquierda, aparece rápidamente ganando en las fisuras, en los huecos que quedan entre los defensores de Arsenal, que no es que se distraigan, sino que aparecen superados por la oportunidad del adversario que encuentra precisamente el hueco. El Juki Silvera ya está en el área, por el otro lado el que va llegando es el Malevo Ferreira, que tiró el centro del gol, lo buscan a Rivero, la Gata Fernández es el que se viene, el burrito es el que invita, para el Pocho, para el Pocho, penal, 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 sin penal, lo hizo Secaia, señoras y señores, hay penal, para quien, para San Lorenzo de Almagro, le piden ahora la tarjeta para Lugandés, que también estaba amonestado, señoras y señores, Esa es la final para San Lorenzo a los 4 del segundo tiempo. Ahí está ahí. Partieron de un tiro libre tocando la pelota, asegurando el traslado, metiendo el balón. Detrás de secaya, él no sabía quién venía. Y cuando va a llegar a la pelota, si lo toca o no lo toca, aquí no puede apreciarse. Pero la pelota es adelantada por el jugador de San Lorenzo. Y lo toca. Estamos en 5 minutos. Del segundo tiempo, la responsabilidad de Fernández, de la gata Fernández. La responsabilidad del cuarto tanto para San Lorenzo de Almagro. De marcarlo, acaricia el título. ¡La gata! ¡Gol! 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 ¡De Boedo! ¡De San Lorenzo! ¡De Almagro! ¡De la gata! ¡La gata y Ramón se abrazan! ¡San Lorenzo se abraza el título! Señores, ahora San Lorenzo 4, Arsenal 2, cerquita del título del ciclón. Algunos se preguntarán, ¿vale hacer esto o vale? Es reglamentario, es reglamentario, y frenarse antes de llegar, y rematar. Castón Fernández para Ramón Díaz cuando lo abrazó. Es para vos Ramón, gracias. ¡Gol! ¡Viva! ¡De la mano! 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 ¡Se viene el Manevo! ¡El Manevo! No vio a Torres, el Manevo quiere pegarle! ¡El Manevo lo merecía! Aplauden todos, incluidos los del banco de los suplentes de San Lorenzo. Retribuye el gesto Gatón Fernández El autor de los últimos dos goles de San Lorenzo Ingresa en su lugar Adrián González Y también llega el abrazo de Ramón Díaz Así los de San Lorenzo de Almagro Esperan recibir el campeonato Así esperan recibir este título Hace seis años que San Lorenzo no sale campeón El último campeonato fue en el clausura 2001 Así lo aplauden, así lo vacionan Ezequiel Lavesi Que se retira de la cancha Calambrado, hasta Ramón Díaz aplaude Levanta sus dos manos Ezequiel Lavesi que también con 21 gol Ingresa en su lugar el número 15 Darío Bottinelli en el banco Todos los jugadores de San Lorenzo observando el partido abrazados Quieren festejar, esperan en el banco Ahí está la gata Fernández, ahí está el pocho de la vez Y ahí están todos los muchachos de San Lorenzo de Almagro Que a punto están Muchos de ellos de dar una primera vuelta olímpica La tiene para acá Gersi Silvera va por adentro Si la cambia González, si la cambia González Se viene, tiene que ser gol, tiene que ser gol, tiene que ser gol, tiene que ser gol ¿Quién lo va a hacer? Lo va a ser González, tiene que ser gol, tiene que ser gol, tiene que ser gol Pero no es, porque el arquero El arquero Mario Cuenca dice que no, que no está el quinto Tenemos 44 minutos Va a explotar señores el estadio Se va a gritar por San Lorenzo campeón Se va a gritar por un nuevo título Para el equipo azulgrana, para el santo de Boedo Para los viejos cuervos Señoras y señores, San Lorenzo quiere el título Le quedan 10 segundos Ahora le van a quedar 9 Ahora le van a quedar 8 San Lorenzo y el título, San Lorenzo y el campeonato Es una locura señores, aquí en el Bajo Flores En Boedo, en cada calle Va a ser campeón, va a ser campeón, va a ser campeón Va a ser campeón, señoras y señores San Lorenzo, campeón San Lorenzo, campeón del fútbol argentino San Lorenzo se queda con el título Décimo título para San Lorenzo en su historia Aquí tienen al campeón Aquí tienen a San Lorenzo de Amaro De la mano de Ramón Díaz San Lorenzo se queda con un nuevo título Señores, aquí está el campeón Es un santo domingo San Lorenzo, campeón del fútbol argentino Así se festeja, así se vive Aquí está el mejor equipo a lo largo de este campeonato Aquí está el justo campeón Aquí está San Lorenzo de Amagro Felicitaciones ciclón Felicitaciones Boedo Aquí está San Lorenzo El abrazo del arquero Agustín Orión Gastón, un segundo Contame tus sensaciones en este momento Un sueño que se acaba de terminar hoy Por que luchamos tanto tiempo todo el torneo Y bueno, es el sueño de cada uno de nosotros Que hoy nos tocó en este equipo ¿Qué sentiste en el abrazo de Ramón Díaz cuando hiciste el gol? Una muestra de agradecimiento Porque ese la fue en un momento en el que En un equipo como River me cerraron las puertas Y bueno, gracias a él y vuestro Hoy está señores Gastón Fernández, uno de los ídolos de San Lorenzo Señoras y señores, aquí está el campeón Aquí está San Lorenzo de Amagro Que se queda con el título Que va a empezar a dar la vuelta olímpica A ver, con el artífice, con el arquitecto De este San Lorenzo campeón Ramón, ¿qué es lo primero que te sale en este momento? No, muy feliz, muy contento Porque hicimos un gran trabajo Y los jugadores respondieron muy bien Creo que una linda satisfacción A mí lo que más me pone bien Es ver toda la gente festejando Creo que San Lorenzo necesitaba un triunfo de esta manera Así que muy feliz Ramón, me acuerdo en enero En los partidos de verano Ya te tenías esta confianza ¿Por qué te tenías tanta fe De que ibas a culminar el trabajo en junio de esta manera? Bueno, son momentos Yo creo mucho en lo que hago Mi forma de pensar De ver el fútbol Así que bueno Creo que terminamos Dispuntando un gran campeonato De punta a punta No es fácil en el fútbol argentino Competir con Boca, con River Con estudiante armado Así que bueno Pero creo que es mérito Todo mérito de los jugadores Por esta gran campaña que hicieron Fueron ellos ¿Necesitabas esto, Ramón? ¿Necesitabas volver a trabajar Y consagrarte? No, volví No, no sé si para consagrarme Pero volví para estar de nuevo en el ruido Bueno, me parece que hice demasiado ¿Me ganaste a Pasarela? No, no, un saludo a todos Aquí tienen ustedes al campeón Ha sido El equipo más eficaz A lo largo del campeonato Ahí está Ramón Díaz Aquí está el ciclón Aquí está San Lorenzo de Almagro Ahí está la copa Ahí está el título Felicitaciones San Lorenzo Felicitaciones Bovedo San Lorenzo Campeón de la Argentina San Lorenzo se quedó con el título La imagen Terramón Con los colores de San Lorenzo Con la galera del ciclón San Lorenzo de Almagro Justo campeón Del torneo Aplausura 2007 Felicitaciones Bovedo Felicitaciones ciclón Apareció la Ferrari Que tanto habló desde el comienzo No, primero dije que iba a ser un equipo complicado jugar Y después, bueno, cada vez íbamos Se transformó Y íbamos subiendo la puesta Al último en una Ferrari Basta el abrazo, basta Con el goleador del equipo Estamos acá Nada, nada, tranquilo Por lo menos conseguimos Lo que tanto quería que era el campeonato ¿A quién se lo he dedicado? A mis amigos, a la familia Y a ese grupo Que la verdad que me pone orgulloso Porque Son unas personas re humildes y bárbaras Hola bestia Hola, ¿qué tal? ¿Contento? Contentísimo ¿A quién le dedica esto? A mi familia A todo el barrio Allá en Comodoro Rivadia Un brazo grande para todos Vamos con el pocho Pochito Alegría ¿Contento? Muy contento ¿Qué nos deparan esta noche? ¿Eh? ¿Qué nos espera en la noche? Arrancarnos la cabeza ¿A quién se lo dedica? A mi familia A los chicos que por ahí pasaron mal momentos El año pasado Que hoy no están Seba El Turco Flaco Cuatrochi Bueno, después a toda la gente de San Lorenzo Y a toda la gente de Colonela Virgen Negrito ¿Qué tiene adentro eso? Por ahora nada Se lo tomaron todos Por ahora nada Nada Hay que llenarla Cuanto antes Dale 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 ¡Gracias!